Ya tenemos en la línea al coordinador estatal de protección civil, Enrique Clemen Gallardo, quien el día de ayer en conferencia de prensa dio a conocer el programa de protección civil que hoy no será presencial, hoy será a distancia y justamente no solamente para conmemorar este tercer aniversario y estar preparados y prevenidos, sino también con este asunto de las lluvias que hoy en Zacatepec hemos visto que han causado estragos. Señor coordinador, buenos días. Hola, buenos días, ¿Cómo estamos aquí a la orden? Un saludo para ustedes y para todos los que nos escuchan y y nos ven. Para que nos comente, por favor, este tema de la pandemia ha evitado que la semana nacional de protección civil se lleve como habitualmente se hace, y hoy ya hemos visto, no solamente estamos recordando los tres años del terremoto, sino hoy la temporada de lluvias también a cada momento llama la atención por problemas de este tipo, además de otros riesgos que tenemos en la entidad. Primero, Enrique Clement Gallardo, me gustaría preguntarle a tres años, ¿Cómo estamos en la materia de cultura de prevención? Particularmente con los sismos. Sí, pues es indudable que sí nos ha dado una experiencia muy fuerte estos eventos que han sucedido no solamente hace tres años, en el del ochenta y cinco, que mucha gente tal vez recuerde la gente mayor, y en este caso de dos mil diecisiete reciente, que también nos afectó bastante en el estado de Morelos, sobre todo, pues ya sabemos las partes, la parte sur y oeste del estado, pero prácticamente fue todo el estado donde tuvimos afectaciones en ese momento. Estas experiencias esperemos no olvidarlas, por eso la conmemoración es una ceremonia muy formal en ese sentido, no es ningún festejo, es recordar que esto pasa, que debemos estar preparados porque la naturaleza no respeta ni límites, ni razas, ni colores, ni partidos, ni religiones, que igual estamos expuestos o en peligro los que viven en Cuernavaca, como los que viven en Zacatepec, como los que viven en Cuauta, como los que viven en Mazatepec, en cualquier otra localidad de aquí del estado de Morelos, y que debemos estar sobre todo eso, bien alertas, pero sobre todo prepararnos. A veces la preparación para estar en un estado de prevención, con medidas preventivas suficientes, es lo más difícil porque no lo vemos, nos confiamos y cuando sentimos el peligro, el elemento es cuando queremos reaccionar y entonces no estamos preparados. ¿Qué concierne a esto? ¿Qué es prepararnos? Primero estar conscientes de que existe el peligro. Nadie debe de ignorar que podemos vivir otra etapa igual. Tanto en ese tipo de peligros, de eventos, me refiero a los sismos, como en otros tenemos un peligro latente que es el peligro volcánico, que ha estado muy tranquilo, estamos haciendo siempre también un seguimiento permanente. Desde el gobierno del estado, el señor gobernador está siempre pendiente qué está pasando con el volcán, qué está pasando con las inundaciones, qué está pasando con los sismos, qué está pasando con esto, estamos preparados, qué estamos haciendo como coordinación y me parece que estamos en ese trance, estamos preparando permanentemente, pero también no solamente las autoridades, me parece que pasa mucho por la preparación como ciudadano, el hecho de verificar qué peligros, qué eventos pueden afectarnos en nuestro entorno y en primera instancia pues tratar de evitarlos, de mitigarlos, de desaparecerlos si es posible y si no por lo menos saber convivir con ellos, estar preparados para cuando este tipo de eventos se den y me refiero a eventos como inundaciones, como sismos, una calle de cenizas intensas, no estamos siquiera, creo no tenemos bien la cultura de esto, nosotros tratamos de dar esa difusión de la cultura, sin embargo a veces no, no pasa nada más por las autoridades, pasa por la conciencia que tengamos como ciudadanos. La naturaleza pues, hay que respetarla y hay que entenderla y atenderla, ¿no? Sí, hay que aprender a convivir con ellas, ya estamos aquí y si hay zonas de peligro, pues evitar esas zonas de peligro, mucha gente se va a vivir a la zona de peligro, aumentando el riesgo de perder su vida, perder sus propiedades, perder su todo, 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 este, incluso poniendo en riesgo la vida de los familiares muchas veces, no sé si de manera consciente o de manera inconsciente, pero al final de cuentas nos ponemos en una situación de peligro, cuando no respetamos esta parte de la naturaleza, esta parte de los fenómenos que nos pueden afectar. Enrique, y aquí en Jujutla, zona cero del sismo de hace tres años, pues bueno, preguntar, ¿qué se recomienda a la población, la población que estaba joven de hace tres años y que pues no lo, no, tal vez no, ya no lo vivió o no lo recuerda en toda su dimensión, y a la población que bueno, que padeció de manera cruda, directa, esta situación, ¿cuál es la recomendación en cuanto a prevención? Hay que seguir escuchando las recomendaciones, hay que tener el equipo, la mochila lista, ¿cuál es la recomendación para este año a tres años del sismo, particularmente en lugares donde pegó muy fuerte? Sin duda, una de las recomendaciones mayores es precisamente hacer una cultura de la prevención, no solamente cuando pasen las cosas o recientemente hayan pasado, debemos de fijarnos en que debemos de estar capacitados, en nuestra casa, desde empezando de nuestra casa podemos generar lo que es nuestro plan familiar de protección civil, ¿qué es nuestro plan familiar de protección civil? Es precisamente hacer una evaluación de los peligros que tengo en el entorno, considerando los peligros que también que no se ven, como son movimientos telúricos, delizamiento de tierras, como pudiera ser cavernas en buenos suelos cavernosos, como pudiera ser alguna, algún peligro volcánico, como pudiera ser alguna inundación, ¿qué peligros acechan a mi alrededor? Una vez establecido esto, se hacen la, el plan, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a evacuar? ¿Cuál es mi ruta de vacación en mi casa? En nuestra casa tenemos una ruta de vacación, no sabemos a dónde vamos a reunirnos en caso de un sismo, si nos reunimos en la calle, si nos reunimos en el patio, que la familia sepa también, porque muchas veces estamos disgregados, unos están trabajando, otros en la escuela, otros en la casa, y resulta que pasó algo parecido a lo de 2017, y entonces todo el mundo está por todos lados, y no saben dónde reunirse, hay que poner, establecer puntos de reunión después de una contingencia, no importa lo que haya pasado, pero en primera instancia, reforzar nuestras viviendas, creo que una de las cosas por las que se puede decir que fue muy afectado el área de Jocutra y de Zacatepec, es sobre todo el tema de la autoconstrucción, muchas veces hacemos la construcción nosotros mismos con las gentes del área, pero no hay una asesoría, no hay una asesoría técnica, no hay un plano que nos pueda decir estructuralmente que la vivienda pues está, es resistente por lo menos para soportar un sismo de la magnitud que tuvimos, entonces es importante reforzar nuestras viviendas, es importante, si tenemos duda, hacer una un estudio que haya un arquitecto, alguien que tenga el conocimiento técnico suficiente, nos apoye para verificar si nuestra vivienda es lo suficientemente fuerte para resistir un sismo como el de 2017, o mayor incluso, no podemos saber si tengamos un sismo mayor. Definitivamente, y qué tan ha tenido oportunidad de comparar, Enrique, la cultura, la prevención, por ejemplo, de países como Japón, donde ahí están habituados a esto y ya, ya, ya tienen desarrollada esa cultura, con la nuestra, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese, de ellos. Sí, hemos tenido nosotros pláticas con incluso gentes, personas que se dedican a esto de diferentes partes del mundo, nos han relatado su experiencia, hemos tenido conferencias que nos han nutrido, y si efectivamente la cultura que tienen en Japón es muy distinta a la que tenemos aquí en México, allá se hace mucho caso a la autoridad para hacer todo este tipo de análisis, y la autoridad les recomienda, en este caso, que estamos en la pandemia, utilizar cubrebocas, no hay necesidad de andar detrás de cada ciudadano para que use cubrebocas, y aquí en México, pues ya vemos que nosotros tenemos que salir en operativo todos los días, para decirle a la ciudadanía, oye, ponte el cubrebocas, oye, use el cubrebocas, oye, respeta la sana instancia, hay que hacer lavado de manos, es diferente esa parte, y pasa mucho por lo que han vivido allá, ellos tienen muchísimas experiencias dolorosas, recientemente, en la historia reciente hemos visto como cuando fue la fuga de, o más bien el problema radioactivo que tuvieron ahí una planta por un tsunami, fallecieron muchísimas personas, y eso ellos lo tocan mucho como un aprendizaje que no se termina dos o tres años después, que permanecen en la cultura del japonés, por ejemplo. Pero hay culturas también como el de Suiza, Noruega, que también aplica muchísimo este tipo de criterios para poder salir adelante, estar preparados, estar conscientes, la población es más consciente de los riesgos que tiene alrededor en el entorno. Caray, pues bueno, hay que seguir, hay que seguir con este trabajo, y antes de que nos regale un comentario acerca de la semana virtual de protección civil, un comentario de lo que saben de Zacatepec, hoy por la madrugada hubo desbordamiento de barrancas y muchas casas afectadas, ¿tienen algún reporte? Sí, tenemos poca información porque están trabajando en el área y no es fácil la comunicación, desde la mañana nos fue complicado, estuvimos comunicándonos, sí, sabemos que hay algunas casas, no tenemos la dimensión de cuántas, algunos puentes afectados, ya se dirigió personal de nosotros al área, ya debe estar por allá, también haciendo labores de apoyo para la población y sobre todo de saneamiento en el caso de las casas, algunas casas inundadas, yo creo que en un rato más tendremos más información más propia, no la tenemos ahorita en este momento, solo sabemos que hay algunas afectaciones. Correcto, y por último regálenos un comentario de la semana de protección civil que será virtual este año, donde la podemos ver, qué actividades se están preparando. Sí, es importante comentar y gracias por darnos este espacio para poderla a la promoción, precisamente a una forma de generar cultura, una forma de generar conocimiento en la población, una forma de generar criterio, porque también el generar conocimiento nos genera criterio para saber qué hacer en caso de alguna contingencia, por de la naturaleza que ésta sea. Y nosotros tendremos en esta ocasión, respetando lo que es la sana distancia, respetando las medidas preventivas de sanidad y respetando todas las medidas que ha impuesto la Secretaría de Salud a nivel federal, a nivel estatal. La hemos hecho de manera virtual. ¿A qué se refiere de manera virtual? A través de plataforma, a través de redes, a través de diferentes medios de comunicación. hemos dispuesto una semana completa de pláticas, talleres, conferencias, de manera digital, con 19 temas distintos. La verdad es que es muy nutrida estos temas que tendremos, pero vamos, es importante también la participación de la ciudadana, el conocimiento, ahí están los temas, ahí están las talleres, de hecho son, estos van a ser componentes de la talla nacional, internacional, gente que está en en el centro, en el, en la presa internacional de prevención de desastres, personalidades de diferentes ámbitos de la investigación, de diferentes ámbitos de la, de gobierno, personas que se dedican toda su vida a este, a cada tema que dan, vamos, lo van a ser expertos, quienes den el tema, pero va a ser de manera muy coloquial, hemos pedido que sea, de manera muy coloquial, accesible a la gente. Así es, sin tanta información técnica, más suave, más accesible a, a nosotros como ciudadanos, porque a veces no conocemos términos técnicos, y he pedido, este, esa parte, tenemos, eh, temas como plan familiar, tenemos, eh, qué son los primeros auxilios, seguridad eléctrica en el hogar, por ejemplo, el manejo de largas desde una mirada a tu comunidad, el manejo de, desde un punto de vista ciudadano, cómo manejar el largas, para quiénes sirve como ciudadano, tenemos, eh, sistemas de alerta temprana, temas como brigadas comunitarias, hay una panel en el que vamos a tener experiencias y aprendizajes del sismo dos mil diecisiete de incendios forestales, incendios urbanos e inundaciones, vamos a ver gente que vivió, gente dedicada a la, a las emergencias, que vivió la experiencia y que nos pueden redactar, pues a mí me tocó vivir esto crudamente, pasó esto, pasó lo otro, y por qué se suceden las cosas, entonces hay una gama de temas que podemos ver, son diecinueve temas, los pueden ver en nuestra página de internet, eh, que pueden accesar de, fácilmente a ella, que es proteccionescivil.morelos.gov.mx y está en nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube, a través de estas redes estaremos haciendo la, el enlace para llevar este conocimiento a toda la población y ojalá, ojalá puedan accesar a ellos. Tenemos también algo bien importante, por primera vez tenemos un concurso de dibujo infantil, la protección civil somos todos, pueden ver en nuestra página de internet las bases y estaremos repartiendo en los operativos, estamos haciendo el COVID, estaremos repartiendo algunos folletos para que la gente tenga la información de primera mano, pero también tenemos lo que es la caravana de vehículos, de cuerpos de emergencia, es una caravana que ya tiene cierta historia, se ha hecho año con año, en la que participan todos los vehículos sabidos y por haber que tenemos, bueno, todos los cuerpos de de emergencia que, que de alguna manera nos toca atender las contingencias, que a veces ni nos imaginamos, estarán ahí presentes, por ejemplo, nadie sabe que Secretaría de Salud Ostenable tiene un cuerpo de atención de emergencias ambientales, que son los Zacatuchis, son los que se dedican a la atención de incendios forestales, ellos tienen su cuerpo, estará con nosotros, estará obviamente Protección Civil, Erum, Crum, Conafor, vehículos de los grupos de bomberos, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Defensa Nacional, de Servicios de Salud, de grupos voluntarios, incluso va a estar parte del grupo voluntario entre otros. ¿Qué día es la caravana? Es el día sábado, a las cuatro de la tarde salimos de la veinticuatroava zona militar, para llegar a Zócalo de de la ciudad de Pornavato. Correcto, muy bien, de hecho estamos viendo en pantalla ya el programa completo, es del veintiuno al veinticinco, a través de la página de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así es que vamos a invitar a toda nuestra teleaudiencia a que lo revise con calma, que escoja todas las que le interesen, ojalá pueda hacer la mayor posible, para, como ha dicho, estar informados sobre cualquier tipo de prevención de desastres. Muchas gracias, coordinador Enrique Claren Gallardo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, al medio de comunicación que nos permite informar a la población y estamos siempre pendientes de cualquier situación de contingencia, pero también de la solicitud de información que requieran. Muchas gracias a todos y nada más decirles que cualquier duda o cualquier situación de contingencia o petición de apoyo, a triple siete cien cero cinco quince, por favor, triple siete cien cero cinco quince, a las veinticuatro horas del día le estamos atendiendo. Perfecto, muchas gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias, hasta luego. Ahí tiene usted el teléfono, triple siete cien cero cinco quince, dijo, para cualquier emergencia que pueda ocurrir.